En este video veremos si vale la pena o no utilizar optimizadores para mejorar el rendimiento de nuestro sistema operativo. Windows es un sistema operativo que por lo general suele consumir bastantes recursos. En su versión de Windows 10 tenemos una cantidad de servicios que realmente saturan muchos de los procesadores que ya tienen bastantes años en el mercado. Por ello en este video pondremos a prueba uno de los optimizadores que se está volviendo popular y que es creado por Helcer. Este lo podemos encontrar simplemente googleando optimizador de Windows de Helcer. Y en la primera opción nos va a dirigir a un foro de GitHub. Bien aquí lo único que tenemos que hacer es descargarlo. Y como ya es costumbre en la mayoría de navegadores se va a detectar como que este archivo va a dañar nuestro sistema operativo. Lo que usted va a hacer es simplemente darle en conservar a dicho archivo. Y luego le va a dar en el botón mantener de todos modos. Ahora bien vamos a ver la comparación de un sistema optimizado con un sistema que todavía no recibe una optimización. En este caso este es el administrador de tareas de mi sistema operativo principal. Su porcentaje de uso de procesador está entre un 30 a un 50% y tengo unos 110-112 procesos mientras grabo y al mismo tiempo cuento con una máquina virtual funcionando. Al ingresar a la máquina virtual podemos notar que el porcentaje de uso del procesador varía. Sin embargo lo que si está fijo es la cantidad de 118 procesos simplemente con el hecho de que la máquina virtual esté encendida. Lo cual demuestra que el sistema operativo de Microsoft carece de optimización a nivel de servicios. Lo cual afecta directamente el desempeño de muchos equipos. Bien vamos a poner a prueba este optimizador del cual se está hablando tanto en GitHub. Para iniciarlo nos pide permisos de administrador pero antes de ello lo primero que vamos a realizar es una copia de seguridad de nuestro sistema operativo. En dado caso de que cualquier cosa pueda pasar. Para ello simplemente entramos a las configuraciones del sistema, protección del sistema, activamos la protección del sistema si no la tenemos activa. Y posteriormente a ello creamos un punto de restauración. Ya con el punto de restauración creado echamos la carne al asador y comenzamos a hacer las pruebas de este optimizador. Una cosa que si noté de este optimizador es que debe estar conectado a internet. Yo la primera vez que lo ejecute seleccione el idioma y al no estar conectado a internet simplemente el software no inició. Así que lo que tuve que hacer fue conectar mi máquina virtual a la conexión de internet y luego volver a ejecutar dicho programa. Una vez ejecutado dicho programa con conexión a internet, ahora si inició la ventana. Bien la versión que yo estoy probando es la 13.6. A partir de aquí contamos con varias pestañas y distintas funciones que cada una cumple. Comenzaremos con la pestaña de Windows 10 y vamos a comenzar a configurar dependiendo lo que necesitemos. Una de las cosas que me gustó de este aplicativo es que al momento de seleccionar una opción, este despliega un pequeño texto donde explica qué se está haciendo o qué se está desactivando. Una pequeña explicación de acerca de lo que usted está modificando, lo cual viene muy bien para poder tomar una decisión cuando no se tiene conocimiento de qué es lo que se está modificando en Windows. A partir de aquí voy a seleccionar todas las opciones que considero que sí optimizan el sistema operativo. Una vez seleccionadas todas las opciones, vamos a pasar a la pestaña universal y aquí también vamos a desactivar algunas opciones, entre ellas las de la telemetría, que son pequeños servicios que envían información del uso y comportamiento de la aplicación que esté utilizando un servicio como este. Por ejemplo, vamos a desactivar la telemetría en el apartado de Office. Ahora rápidamente les voy a hacer un ejemplo que a pesar de que desactivamos dicho servicio, no necesariamente afecta el funcionamiento como tal de una aplicación como la paquetería Ofimática. Aquí lo que podemos notar es que simplemente el programa, cualquiera de las opciones que usted utilice, se va a ejecutar sin ningún problema. Rápidamente voy a desactivar otras opciones y una de las que no voy a tocar es la de Superfetch. De la cual ya tengo un video donde explico detalladamente qué es, cómo funciona y cómo afecta su equipo de cómputo y su sistema operativo. Estas dos serían las pestañas que más utilizaría en este aplicativo y estas serían las configuraciones que yo dejaría. Ahora bien, nos vamos a pasar a una de las pestañas que se llama opciones. Si por alguna razón usted quiere restaurar todas las configuraciones, acaba de encontrar el botón que le va a permitir hacer eso. O si desea ver el rastro de la información modificada, aquí va a poder ingresar a la carpeta de configuraciones que el aplicativo dejó. Con esto claro, simplemente veamos el administrador de tareas con el fin de verificar si algo cambió o no. Y como podemos notar, la verdad seguimos manteniendo muchos procesos activos. Voy a reiniciar porque a lo mejor esta es la manera con la que se aplican los cambios, así que voy a proceder a hacerlo. Tenemos dos procesos que no nos dejan reiniciar, así que voy a forzar el reinicio. Bien, mientras la máquina reinicia, les voy a mostrar mi administrador de tareas de la máquina principal, para que ustedes noten la diferencia en el rendimiento que hago. En este momento yo tengo el virtualizador, obviamente la máquina virtual, tengo también el programa con el que grabo y tengo varios procesos de Microsoft Edge. Y todo esto me suma apenas un 61% de procesador y unos 109, 110 procesos activos. Los procesos de Microsoft Edge que tengo en segundo plano, estos son los que permiten que se ejecute rápidamente este navegador una vez yo le dé clic. Así de rápido. Pero esto también lo puedo desactivar simplemente ingresando a configuraciones. Y en el apartado de sistema y rendimiento, puedo desactivar esta opción de inicio rápido que está en la parte superior. Y con esto restarle unos 9 u 8 procesos activos a mi sistema. Lo voy a desactivar, vamos a cerrar. Y como podrán notar ya no está activo y en el apartado de procesos ya tengo 101 procesos. Vamos a hacer la comparación directa con la máquina virtual. Aquí de igual modo voy a esperar a que termine de cargar todo. Y simplemente voy a activar el administrador de tareas. Vamos a verificar si hubo alguno o no de los cambios que se supone que deberían haber con el optimizador. Acá se abrieron unas ventanas, a lo mejor se ejecutó. Ya tenemos el administrador de tareas activo. Y al ingresar al apartado del procesador seguimos teniendo más de 110 procesos activos. Simplemente con el sistema operativo iniciado. Así que como podemos notar no pasó nada. Les voy a mostrar las especificaciones del sistema. Donde van a poder ver las características que tiene la máquina virtual. Y obviamente el sistema operativo que le instale a dicha máquina virtual. Que en este caso es Windows 10 de 64 bits. La versión Home 21H2. Todo correcto. Y voy a compararlo directamente con mi sistema operativo principal. Que es la versión de Windows 10 profesional. Como ustedes sabrán, Windows 10 profesional cuenta con más servicios que Windows 10 Home. Uno está instalado desde el 10 de hace un año. Y el otro está prácticamente recién instalado. Apenas tiene un mes de instalación. Entonces, si lo que usted está buscando es optimizar su sistema operativo. Recuerde que en el canal ya tengo un video. Donde le explico en menos de 20 minutos. Como puede optimizar su sistema operativo. También en la descripción de todos mis videos va a encontrar un apartado que se llama lista de videos recomendada. Donde la primera lista tiene que ver con optimizar mi PC. Donde encontrará todo lo necesario para optimizar a detalle su sistema operativo. En este video logramos llegar a la conclusión de que no todos los optimizadores que se encuentran en internet funcionan. Recuerde que si le gusta este tipo de contenido no duden en apoyarnos con un me gusta y su suscripción. Deje su opinión en la caja de comentarios. Y nos vemos hasta el próximo video. Chao pues.